Buenas noches a todos los que nos están viendo a través del Facebook y los que estamos aquí presentes. Yo digo siempre, siempre que nos exponemos a la palabra del Señor es una bendición porque es la oportunidad de que esa palabra alumbre, alumbre nuestra vida y alumbre esas áreas oscuras que necesitan ser sanadas porque las heridas últimamente, las heridas cuando operan antes cubrían, pero ahora esas heridas se dejan expuestas porque cuando exponemos las heridas, el dolor, hay sanidad, hay sanación. Así que damos la gracia al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de estar en este hogar donde se nos abren las puertas, se le abren las puertas a la iglesia cristiana bajo la estrategia de Dios y declaramos que va a ser una noche especial porque el Señor siempre tiene una bendición para nosotros. El amor de Él es incondicional y es perfecto y en ese amor perfecto del Señor en esta noche nos conectamos con Él para recibir de Él lo que Él tiene para darnos en esta noche. Padre, a ti te damos las gracias Señor. Te damos gracias Señor porque qué bueno eres Padre amado que nos amaste Padre aún antes de que nosotros naciéramos Padre, antes Padre ya en el vientre de nuestra madre Padre ya tú nos habías visto y sabías Padre que esta noche íbamos a estar aquí adorándote y glorificándote Padre amado. Gracias Señor, nunca Señor te daremos las gracias que te mereces Padre amado por todo lo que tú nos has dado, bendice de manera especial este hogar Padre amado, derrama bendición Padre sobre Elías, Padre sobre Miriam, Padre bendice los moradores de este hogar Padre amado y bendice Padre toda esta área porque tu palabra es viva Señor y no retorna atrás, vacía que se mueva Padre en todo este sector Padre amado donde quiera que haya una necesidad. Yo te presento Señor allí a Edi donde está que tú sabes quién es Edi Padre amado, tú sabes que es un ser Padre que necesita ese abrazo tuyo Padre. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos Padre. Amén y Amén. Santo. Gloria al Señor. Dios le bendiga a todos en esta noche. Nos gozamos de estar en este hogar para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pido que busques la palabra en el libro de Romanos 10, capítulo, Romanos 10, versículo 6, dice de la siguiente forma, 7, perdón, dice de la siguiente forma. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y nosotros proclamamos el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí donde tú estás, dale una alabanza al Señor y declara la bendición de Dios sobre tu vida en esta hora para que el Señor se glorifique en este lugar y podamos declarar las maravillas de nuestro Dios, nuestro pastor con ustedes. ¿Cuánto cargamos una palabra que como que entre la palabra y el cumplimiento como que acontecen cosas que a veces nos nubla la razón, nos nubla el entendimiento y sentimos como que no hay respuesta de Dios? Y es cuando más Dios está con nosotros. A veces no vemos las pisadas de Él, vemos nada más dos pasos. Antes de llegar aquí, Tito me llama media hora antes y me dice, pastor, llegué ahora mismo de montar una puerta, póngame para el próximo miércoles. No te puedo ponerle así, Tito, porque nosotros asignamos, también está el pastor Carlos, está la pastora. Pero me lo digo, media hora antes, llegando. Pero Dios, Dios conoce, 40 minutos antes, Dios conoce todas las cosas y dile al que está lado, yo creo. En el principio tú hablaste, todo se hizo realidad. Es tu palabra la promesa que a mí me hace caminar. Estoy seguro de que todo lo que me has dicho lo tienes en tu potestad. Hay fuertes vientos de tormenta, se levantó la tempestad. Y aquí mi vida está sedienta, desea verte a ti obrar. Pero el tiempo y la última palabra la tienes en tu potestad. Llega la duda a atacarme junto al temor. Lo que mis ojos están viendo me causa dolor. En el momento más oscuro del proceso hay desesperación. Pero mi fe me da certeza y debo de esperar. Hay convicción que aunque no vea, tú vas a llegar. En el momento más oscuro de la prueba, tu plan en mí florecerá. Yo creo, aunque mi fe es contraria a lo que veo. Y aunque mi humanidad me lleve al desespero. Yo creo en ti, en tu promesa en la que espero. Yo creo, aunque mi fuerte y duro se me haga el camino. Sé que en el valle de la sombra estás conmigo. Y esperaré a lo que tú me has prometido. Yo creo. La duda, viene a la duda atacarme junto al temor. Lo que mis ojos están viendo me causa temor. En el momento más oscuro del proceso hay desesperación. Pero mi fe me da certeza y debo de esperar. Hay convicción de aunque no vea, tú vas a llegar. En el momento más oscuro del proceso, tu plan en mí florecerá. Yo creo, aunque mi fe es contraria a lo que veo. Y aunque mi humanidad me lleve al desespero. Yo creo en ti, en tu promesa en tu promesa. Yo creo, aunque mi fuerte y duro se me haga el camino. Sé que en el valle de la sombra estás conmigo. Y esperaré a lo que tú me has prometido. Yo creo, aunque mi fe es contraria a lo que veo. Y aunque mi humanidad me lleve al desespero. Yo creo, aunque mi fuerte y duro se me haga el camino. Sé que en el valle de la sombra estás conmigo. Y esperaré a lo que tú me has prometido. Yo creo. Yo creo, aunque mi fe es contraria a lo que veo. Y esperaré a lo que veo. Yo creo, aunque mi humanidad me lleve al desespero. Sé que en el valle de la sombra estás conmigo. Y esperaré a lo que tú me has prometido. Yo creo. Déselo fuerte que para el Señor. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Y te mueves entre el pueblo. Tres. Trayendo. Trayendo. Sanidad. Si yo sé. Y yo sé. Y yo sé que estás aquí. Y siento tu caminar. y te mueves entre el pueblo trayendo sanidad con mi fe te alcanzaré con mi fe te tocaré mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré con mi fe te alcanzaré con mi fe te tocaré mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré yo sé que estás aquí siento tu caminar te mueves entre el pueblo trayendo sanidad si yo sé y yo sé que estás y cuánto lo sabemos en esta noche siento tu caminar te mueves entre el pueblo con mi fe con mi fe te alcanzaré con mi fe te tocaré mi milagro mi milagro recibiré mi milagro y sé que transformado yo seré yo seré con mi fe te alcanzaré con mi fe te alcanzaré te tocaré mi milagro Recibiré Y sé Que transformado Yo seré Y sé Que transformado Yo seré Y sé Que transformado Yo seré Y ese coro ahí con la mano Ponga la mano ahí Jesús está aquí Pide lo que quiera Jesús está aquí Pide lo que quiera Él tiene poder Y Él te lo dará Jesús está aquí Pide lo que quiera Jesús está aquí Pide lo que quiera Él sabe Jesús está aquí Pide lo que quiera Él tiene poder Y Él te lo dará Jesús está aquí Pide lo que quiera Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí Y a mil Él tiene poder Y Él te lo dará Murió Jesús está aquí Pide lo que quiera Pide lo que quiera Cuando tú comprendes Que Dios está contigo Ya nada te importa De quien esté En contra de ti Sea enfermedad Sea dificultad Lo importante es Comprender que Dios Está contigo Algo que Que Dios Le dijo a Josué Mira que te mando Que te esfuerce Y sea valiente Y Dios va a estar Con nosotros Pero Esa promesa Requiere de esfuerzo Requiere de valentía Esfuerzo de Un día lluvioso Pudiendo quedarte Haciendo una sopa Estás aquí Se Se unido ahí Se parece como Juana Como Hay una como Juana La Cubana Se unido ahí Y Mira cuando tú Comprendes que Dios Está de tu lado Que dice el Salmo 46 Versículo 10 Dice Está quieto Y conoce Que yo soy Dios ¿Y qué es estar quieto? ¿Y a mí el qué es estar quieto? No hacer nada No moverse No pelear Muchas de nuestras luchas Nos agotamos Porque solemos pelear nosotros Con nuestra propia fuerza Sabiendo que Dios Está con nosotros Que nuestra fuerza No viene de nosotros Sino que viene de Dios Pero seguimos Buscando la manera De nosotros Hacer fuerza Para que las cosas cambien Hacer fuerza Para que algo Se solucione Para que Una situación Que estamos esperando Que se resuelva Como que no se resuelve Pero por más Que tú y yo Tratemos De que cambie Pues no va a cambiar Porque hay unos tiempos De Dios De obrar ¿Te acuerdas cuando Cuando se acaba el vino Y Y María le dice Señor se acabó esto Y a veces preguntamos ¿Cómo es que si Dios Está en nosotros Algo se acaba? Y hay cosas Que se acaban Porque Hay cosas Por más que quieras La ronda Se te va a acabar Se te va a acabar El aceite Se te va a acabar La bichuela Se te acaba La carne Y hay cosas Pues que se tienen Que acabar Se acaba La gasolina Del carro Se acaba A veces Yo leí Un zapato A un muchacho Que tuvo tiempo Conmigo el zapato Pero yo siempre Cuido las cosas Para que cuando Las puedo dar Estén En óptimas condiciones Y yo lo llamé Santo Domingo Y yo leí Mira Este estoy enviando Otro zapato Y me dice Que bueno Porque el gemediste Ya Ya parece Que es Como Como que Resbala Ya parece Un argodón Porque Resbala Se cae De nada El resbala Porque perdió La suela Perdió Esa masa Allá abajo Y Y el caminando Pues Pues resbala Y el me dice Que bueno Que llegó Pues se acabó Se le acabó El zapato Y llega un momento En que hay cosas Que tienen que acabarse Y nosotros pensamos Y ahora Que hacemos Y es ahí Donde Dios quiere Que tú y yo Podamos comprender Que si Él está Que si Él está con nosotros Nada puede estar En contra de nosotros Que si Dios está Con nosotros ¿Quién Conta a nosotros? Pero lo importante Es que Dios Sabe que Él Está con nosotros Ahora Sabemos tú y yo Sabemos tú y yo Que Él Cuando nos levantamos Abrimos nuestros ojos Él está ahí Para pelear Nuestra guerra Para pelear Nuestra batalla Cuando el Salmista En el Salmo 46 Lo que dice Está quieto Lo que está diciendo es Que hay cosas Que tú no puedes hacer Con tu fuerza Que hay cosas Que tú no puedes hacer Con tu habilidades Que hay cosas Que tú no puedes hacer Con tu racionamiento humano Hay cosas Que tú dices Mano esto No lo puedo entender Como yo le puedo meter Mano esto Hay cosas Que yo te dice Estate quieto ¿Te has visto ese niño Que tú le dices Oye estate quieto No te subas ahí ¿Qué hace el niño? Se trepa ¿Y qué pasa? Se cae Y a veces tú le dices A la gente Estate quieto O le da el consejo Estate quieto Pero mayormente La gente Son impacientes Son intranquilos Y muchas de las cosas Que nos pasan en la vida Es que cuando algo se acaba Nos volvemos locos Porque queremos hacer Las cosas Pues con nuestra fuerza Porque decimos Esto me puede salir A mí bien Porque a mí me ha pasado esto Y yo lo puedo bregar Pues no es así En la ecuación de Dios Es diferente Dios quiere que tú y yo Aprendamos un total Depender de Él Un total Depender de Dios Es saber que Dios Que Dios Quien pelea por ti Que Dios Quien pelea la batalla Que Dios Quien renueva tu fuerza Que Dios El que te da Las habilidades Para que tú te puedas Recuperar En medio de una situación De dificultad Que tu socorro Yamil viene de Dios Yo quiero que Cuando tú comprendes Que tu socorro Viene de Dios Cuando tú comprendes Que Dios es tu sanador Cuando tú comprendes Lo que dice Isaías 9 Versículo 6 Que Él es Padre Eterno Príncipe de Paz Que Él es Consejero Y cuando tú ves Que ese Dios Que está contigo Es tu consejero Para tú pedirle Un buen consejo Que Él es el Príncipe de Paz Que Él es el que Impregna su paz Sobre ti Esa paz Que Él dijo Mi paz sostego Mi paz sostoy No como el mundo La da El mundo da una paz Pasajera El mundo dice que Hay paz Y nos sentimos bien Porque la gasolina Hoy El petróleo Bajó Desde enero Nunca había tenido Una caída Y se cae de la mata Porque decían Que era la guerra De Ucrania Y Rusia Y la guerra sigue Y el petróleo bajó Todo porque Tienen miedo A una A una recesión Económica Y el mundo Pues todas estas cosas Se alarman Y dice Y ahora Pues Dios dice Estemos quietos Dice Está quieto Yo soy Dios Yo soy el Dios Que te fortaleco Está quieto No te muevas Date tranquilo Deja las cosas A veces nos desesperamos Está como esta persona Que se me acerca a mí Y me dice Pastor necesito un consejo Esta muchacha Que yo tenía Se me fue para afuera Y yo estoy orando A ver si Si caigo para allá Y le caigo atrás a ella Y yo le dije a él Pues vamos a orar Y él me dice Pero es que yo me voy El jueves ya Y siente Eso no es estar quieto Eso es ser intranquilo Y hay gente Que quieren escuchar Lo que ellos quieren escuchar A veces Dios le dice Está quieto Date tranquilo Jesús le dijo A María Tranquila Todavía no es mi hora Tranquila Es un consejo O sea Tuvo que bajarle dos A María María estaba inquieta Se acabó esto ¿Qué hacemos? O sea Yo he hablado de ti Yo he hablado Todo lo que me dijo El ángel de ti Que tú iba a hacer esto Que tú iba a hacer aquello Vamos Jesús Ahora no me dejes a mí Y Jesús la miró Con esa calma Todo se había acabado Era algo alarmante Que acabe Una sustancia Que es necesaria En esta boda Pero Jesús vino con esa calma Ustedes han visto esa gente Que tiene esa calma Esa tranquilidad La pastora Marrero Goza De esa tranquilidad Yo no me visualizo La pastora molesta Yo quiero poner un video En la casa Y grabarla Yo me lo imagino Yo me lo imagino Es como Como le decía Erika De la mamá de Florido Que son gente Que tienen esa Esa tranquilidad Tú la has visto Como que Pues porque Del saque Ya uno ve a Elsa Que cuando se molesta Ya uno sabe Que uno ve a mi esposa Me ve a mí Pero La pastora Pues usted la ve así Y sabe que así Que Dios nos quiere a nosotros Aunque La tierra La Biblia dice Que Dios Nuestro amparo Y nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio En la tribulación Que vamos a tener tribulación Y vamos a pasar Por tribulaciones Por momentos duros Esta familia Ha tenido que enfrentar A eventos Donde a veces Se ha acabado la fuerza Donde a veces Se ha acabado el ánimo Y es válido O sea Dios no te invalida Que te sientas Sin fuerza Pero Dios dice Si yo estoy contigo Nada va a estar contra ti Si yo estoy contigo Aún la tormenta Que quiera detener Tu embarcación No podrá detenerte Porque yo estoy contigo Lo que va a detener La tempestad Es Jesús Si Dios Si Dios Si tú visualizas Que Él está contigo En tu embarcación No hay tormenta Que pueda desenfocarte En la vida María se desenfocó Porque Dios Se acabó esto Y Jesús le dijo Que tienes conmigo Todavía 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 no es mi hora Todavía Dile al que está Lo que te digo Todo está en el tiempo De Dios Todo Todo Yo me senté Con un pastor Que fue con el que Nos convertimos Nos convertimos Dejando Zapra Él era el que me buscaba Él no era el pastor Se congregaba Y él me buscaba Y me buscaba Para el culto Y de repente Lo veo Estamos cubriéndonos algo Mi esposo y yo Y de repente Él entra Y está al mismo sitio Y realmente Teníamos una reunión Con una persona Y queríamos Tal vez No ser visto Porque sabíamos Que va a ser Una conversación Muy extensa Y yo dije Wow Si nos ven La reunión se cayó Y efectivamente Cuando él me miró No preguntó Se sentó al lado De nosotros La persona se quedó Al lado No pudimos hablar Nunca con la persona Pero comenzamos a hablar Y él me decía Como tres horas Y él me decía Cuando damos Un flashback Cuando miramos Hacia atrás Y él comienza A recordar Me dice Yo me acuerdo Un día que te molestaste Me dice él Porque tuviste Que almar el sonido Cargar la silla Cargar la planta Y nadie nos ayudó Y yo te dije A ti Pero Barón Cristo Cargó una cruz Es más pesado Y él me dice Y tú viniste Y me dice No vengas a espiritualizar eso Pero yo le tenía Otra también a él De un huevo De esos bolcos José Ferrer Que las teníamos ahí Que para no quedarme Da Pues déjame dejarle Esa ahí Con el hermano José Ferrer Y cuando estamos Hablando de eso Y uno mira para atrás Y miramos todo Lo evento Que uno ha vivido En la vida Y te das cuenta Que hoy Voy a estar de pie Realmente Es glorioso Porque puede ver Que Dios estuvo La evidencia De que hoy está de pie A pesar de los golpes A pesar de las cosas Que se han acabado Aún aquellas Que se acabaron Y no las vuelve a tomar Simplemente se acabó Pero en medio de eso Nunca se acabó Su presencia Y en su presencia Que hay plenitud De gozo Ha estado en todo tiempo Que Jesús Este en mi vida No significa Que no se va a acabar Tal vez El saco de arroz Que no se va a acabar La gasolina No significa Que se van a acabar Tal vez relaciones Hay gente Que uno mira Hacia atrás Y uno dice Wow Si hubiéramos estado Todo lo que estamos Yo creo que Tuviéramos que buscar Un parque O algo Si uno comienza A sumar De todas las personas Que uno pudo haber tenido Y no son personas Que son demonios O que no O que Dios los sacó Simple y llanamente Hay personas Que se acaban Hay un proceso Que expira Y tú dices Ya esto Esto expiro Pero Dios nunca expira Dios siempre Va a estar ahí Estamos hablando Ahorita de pin La pastora sabe Cómo era pin Con nosotros Pero Dios Se las sabe Todas Dios se las sabe Todas Envía a Miriam Y Miriam Hace Muchas de las cosas Que hacía pin Con nosotros Pin siempre Estaba pendiente A nosotros Pin Mi primer tema Eleva tus manos Ese Ese Eleva tus manos Ese tema Lo pagó pin Al estudio Se acercó en la noche Y me dijo Toma grábalo Yo digo Y Ya pin No está ahí Me dice Me está hablando Elías Que le dijo Que yo lo amo mucho Y pin Le digo Yo me alejé Y habló muy bien También de nosotros Recíproco Pero que pasa Dios siempre está ahí Y envía a la hermana Y la hermana Le da continuidad A lo que Dios Porque no se trata de ella Ni pin Es Dios Es Dios O sea Dios cree que tú Entiendas Que si Él está contigo Nada va a estar En contra de ti María no pudo entender María estaba colérica María decía Esto se acabó Es como los discípulos Señor despiértate Que nos vamos a morir Nos vamos a morir Chicos No me voy a morir Si yo estoy en tu embarcación Nos vamos a morir Cuando tú comprendes Que yo estoy contigo En tu embarcación Tienes que entender Que aunque el viento Corpee fuerte No te va a hundir Porque yo estoy contigo Donde está Dios Tu barca No se hunde Donde está Dios Tu matrimonio No se hunde Donde está Dios Tu vida No se hunde Tu ministerio Tu llamado Porque Dios está ahí O sea Tú no tienes que hacer Ningún esfuerzo Lo que tienes que esforzarte A creer Que Dios está contigo Esforzarte A creer ¿Por qué me tengo que esforzar? Porque van a haber evidencia Donde Van a pernotar De que no está Dios Va a decirle Aquí no está Dios Va a haber momento En que va a decir Es que Dios no puede estar Porque esto no me está saliendo Como yo estoy esperando Hubo una joven Que nosotros ungimos Un local Y esta joven Cuando fue a orar Por el local Que se ungió Ella testificó Que ella recibió Una palabra De nuestra casa Un domingo Y que ella la recibió Y se apropió Y Dios le dio el negocio Y comenzó ¡Bum! Increíble Pero después se alejó Y luego volvió Y me dice Se me olvidó Algo importante Que la palabra Que recibí Para tenerlo De repente Lo tengo Y me envuelvo En tantas cosas Que se me olvidó Que tengo que Fortalecerme En Dios Y fue Volvió Y lloró Y feliz Porque comenzó A abrir por otro lado Y abrir por otro lado Y hay algo Que yo tengo que entender Que todo lo que se va a producir Viene hasta medio Jesús dijo Y dile al que está Separado de Jesús Nada Puede hacer Hay cosas Que tú puedes hacer Pero no te van a funcionar Separado de Jesús Tú puedes hacer Una construcción Pero no determina Si yo van a edificar A la casa En vano Trabaja En lo que le edifica Lo que yo quiero decirte En esta hora Es que Cuando tú comprendes Que Él está contigo Y eso es lo que Dios Pone ese Ese pensamiento En mí Para que tú Lo puedas recibir Lo puedas internalizar Que a pesar de tu dolor Dios está ahí Que mire tu dificultad Dios está ahí Y si Dios está ahí Nada va a estar en contra Todo va a estar bien Dios está ahí Dios está ahí ¿Cuántas cosas Hemos tenido Una reunión o algo Y usted está como Nervioso por algo Que tiene que hacer Y se le olvida Que Dios está Que Dios está ahí Y de repente Se te olvida Yo le comenté Una vez que fui A una charla Y habían 57 pastores Y era de matrimonio Y nosotros éramos ¿Cuántos años Teníamos de matrimonio? Ni como 15 años Hace bastante tiempo Y entonces Por los que habían ahí Eran Gente De avanzada Y yo decía Señor ¿Qué le voy a hablar yo a ellos? El doctor Hugo Serrano Estuvo antes que yo Y yo decía ¿Qué le voy a hablar yo? Y me acuerdo que comencé Sirvieron comida Y no quise comer Tenía dolor de estómago Mi esposa comió Y yo nervioso No podía comer Nervioso Porque quería Pues son 57 pastores Y era un retiro de tres días Y yo terminaba En el hotel Faro de Aguadilla Gloria a Dios Ya mío Y cuando comencé a hablar Me sentí solo Me sentí como que nada se movía Nada Nada Estaba hablando No era yo Comencé a hablar tan serio Y tan estructurado En el mensaje O sea dejándome llevar del bosquejo Y ahí me quedaba Y de repente Nada se movía Yo veía a la gente Algunos bostezaban Y decía Dios mío ¿En qué yo me he metido? Hasta que Dios una simple cucaracha Una cucaracha Que estaba por ahí Y yo En esos tiempos Estaba pegado Bilibán Con la cucaracha Algo sencillo Yo dije Mata la cucaracha La gente comenzó a reírse Y ahí era Dios Diciéndome Es cierto Cuando terminé Los pastores me dijeron Queremos renovar votos Porque no explicaron eso Pero usted no lo explicó De una manera Oíste Y eso Nos llevó a dar charla De matrimonio Si nosotros Tener O sea nosotros Trabajando nuestra relación Y nosotros Haciendo charla A cuantos pastores Hoteles Sitios Llevando Que tú Decís ¿Cómo Lo puedo Hacer? Cuando comprendes Que Dios Está contigo Si tú comprendes Que Dios Está contigo Mire Todo va a salir bien Todo va a salir bien Cuando tú comprendes Que no se trata De tú Agradar a alguien Sino Agradar a Dios Que lo que tú vas a hacer Es para agradar a Dios Esto que yo hago Estoy agradando a Dios Pues Dios Está conmigo Dios Está conmigo Dios Está conmigo Dios Está conmigo Por eso fue que Cuando María dice Se acabó el vino Jesús dijo Todavía no ha llegado mi hora Pero de repente Manda a buscar el agua Y el agua Que estaba en las tinajas Que estaban afuera Se comenzó a convertirse En lo que Era la necesidad En el vino Y aquello Cuando tú comprendes Que Dios está contigo Comienza a ver La mano de Dios Convirtiendo Ese hijo reverde Y lo comienza a aplacar Comienza a convertir Esas cosas Que se han ido de control Y Dios comienza A formarlas Y Dios comienza A trabajarla Y Dios comienza Y tú comienzas a ver Que lo que era Tu necesidad No era el vino Era saber Que Dios estaba contigo Si Dios está contigo Él es tu pastor Y nada te faltará Cuando tú comprendes Que Él está contigo Sabe Que no va a ser Barta nada Porque el que invita Paga Cuando tú sabes Que Dios está contigo Hermano Mire Un cantante De safra negra Se convirtió a Cristo Me lo gané Para que lo era de Dios Porque en Chicago Veníamos para Puerto Rico Luego de tocar Y veníamos Pero hubo una tormenta Eléctrica Y no se pudo viajar Y la aerolínea Dijo Que teníamos que quedar No había Para hotel Que teníamos que quedarnos En el aeropuerto Y yo estaba Bien cansado Y él dice Que él me vio En una esquina Orando Y yo le estaba diciendo A Dios Dios No quiero dormir aquí Quiero dormir en un hotel Quiero dormir Yo no quiero dormir aquí Estoy cansado Cuando vienes de un baile Tú lo que quieres Es cama Y dormir bien Después de un baile Meterme Y ahí Y ahí mismo Mientras yo estoy orando Vino alguien Del personal De la aerolínea Y nos dijo Mire Aquí van para un hotel Y a donde fuimos A parar En un hotel Buenísimo el hotel Y ahí dormí yo Súper bien Y el cantante Me dijo a mí Oye Yo te vi ¿Qué era lo que tú Estabas haciendo? Orándole al Dios Que yo le vivo Predicando a ustedes Y él me respondió Y eso le llamó La atención Y eso lo hizo Venir a los pies De Jesús ¿Por qué? Porque es ahí Donde Dios quiere Que tú lo veas Que cuando viene Un diagnóstico médico Cuando viene Una situación Que tú dices Mano Esto como que Me rompió Como que No lo puedo asimilar Tú dices Espérate Tú estás conmigo Tú estás conmigo Y si tú estás conmigo Todo va a salir bien Si tú estás conmigo Mi barca No se va a hundir Si tú estás conmigo El vino Tú vas a traer La provisión Porque el vino Era la provisión De Dios Cuántas veces Nos sentimos Que no hay provisión Como que ¿Qué Dios va a proveer? ¿Y cómo Dios va a proveer? ¿Qué hace Dios? ¿A cuánto Dios Le ha fallado? A mí no me ha fallado A mí no me ha fallado Ni a usted Le ha fallado Porque Dios Es tu proveedor Entonces Cuando llegue el momento En que tú sientas Elsa Que falta algo Dios quiere Que tú comprendas Que Él está contigo Que Él está contigo No significa Que no va a faltar Algunas cosas Pero Ahí está Dios Yo le conté De Cabrera Cabrera fue a las 5 de la mañana 6 de la mañana A casa Gritando durísimo Usted sabe Esa voz de Cabrera Que es tridente Que es molestosa Que es como fuerte ¡Mato! Como una voz Como Y a las 6 de la mañana Eso como amplificada Y yo no me quería levantar No quería levantarme el día Pero me levanté 6, 5, 6, 10 Duró como 10 minutos afuera Cuando me levanté Cabrera lo que tenía Era arroz Plátano Aguacate Y me dijo Vengo de De Santa Isabel De Santa Isabel Y mira Te salina Y mira lo que le traen Y yo A mí a Plátano No Yo lo sabía Yo lo sabía Oye Hoy Ismael A Yanny le gustan las quenepas Y le digo Oye Ismael Pasa por casa Que te tengo unas quenepas Ismael pasa Se lleva las quenepas A Yanny le Le fascinaron Dame Ismael Me ha cogido una Y coge Pero de repente Ismael me dice Vamos a comer por ahí Y Ismael Mira hoy Hoy te la voy a deber Pues como mi esposa No está Vamos para la próxima No vámonos Y tú dirás Pero Tiene que ver Con los detalles De Dios Los detalles De Dios O sea Yo no sé Si tú has visto Que Y yo sé que mira Lo has visto Que cuando tú necesitas Algo Ahí está Dios ¿Cuánto lo han visto? Que tú dices Adiante ¿Usted cree que Dios llegó ahí? No Dios siempre estuvo Es que a veces Les prestamos El oído Y nuestra mente A la circunstancia Y solo pensamos En el problema Y se nos olvida Que hay un Dios Más grande Que el problema Dios está ahí Más nada O sea Dios Está ahí Tú lo has visto También Juan Un montón de veces Vamos a ver Vicente Yo tengo un hermano En la iglesia Que tiene un testimonio Increíble Y lo llevo A mi programa Redentor Y yo Imagínense El Redentor En mi programa Yo llevaba Llevaba Wanda Samuel A Ismael Lo entrevistaba Y le hacían Unas preguntas Y llevo A este hermano Para entrevistarlo Y de tu cara Ven bien Mi hermano Dime Armando ¿Y qué hizo Dios en tu vida? Y la respuesta Era Así decide Armando Y Armando Pero dile a la gente De donde Dios ha sido Bueno contigo Tú eras terrible Se quedó En el Y Elías Yo le decía Armando Pero dime Algo Algo Grande Dios hizo Muchas cosas Grandes En tu vida De donde Dios Hermano Cuando Cuando duró Veinte minutos Con Elú Yo tuve que fluir Con otra cosa Y comenzamos A cantar Y hablar Y Armando Se quedó Con Elú Y es que Si yo te preguntara A ti Todo lo que ha dicho Dios Tú dirías Si tú miras Desde el día cero Que entregaste Tu corazón A Él Le entregaste Tu vida A Él Y tú miras Hacia acá Tú dices Dios está brutal Dios No me ha fallado Dios no te ha fallado Si se acabó El vino No te preocupes Se acabó Se acabaron Tus posibilidades Don't worry Él está ahí Habla con Él Habla con Él Dile Señor Me falta esto Me falta la fuerza Señor Le tengo miedo A esta tormenta A esta tormenta Me está dando duro Hay tormentas Hermanos Que Que a unos Tal vez No la hacen sentir Fuerte Tal vez No la No son tan relevantes Pero hay unas Que te agarran Que son Irma ¿Te acuerdas De la tormenta Irma? Irma Que era floja Se llevó La luz de casa Desde ese día No fue María Que se llevó La luz en casa Fue Doña Irma Y en la iglesia Fue Irma No fue María O sea María fue El que acabó Con Puerto Rico Para nosotros Fue Doña Irma Y no la mamá De Benito O sea Que le quiero decir Que a veces Hay tormentas Que Dios sabe Que te van a dar Puerta Pero no te enfoques En la tormenta Disfrútate El viaje Disfrútate Este viaje Que se llama Vida Hoy Es el día Que hizo el Señor Disfrútate El día de hoy Y dile al Señor Señor Si tú estás Conmigo Nada puede estar Contra mí No hay nada Nadie 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 Dios aderezará Mesa Adelante de tus Angustiadores Si Dios está Si tú Si tú entiendes Y tú comprendes Que Dios está contigo Ya lo demás Son resultados Favorables Dejar Comienza a mirar a Dios Aun cuando se acabe el virus Comienza a mirar a Dios Aun cuando la tormenta Esté golpeando tu embarcación Yo estoy mirando a Dios Hoy se supone Que esté Tito predicando Tito llamó Que no puede venir Y te dijo a ti Que venía Pero Tito Hay que amarlo Tito está en un proceso Que yo jamás pensé Que él Porque Yo fui un culto A la casa Y Tito creía Que iba a predicar Y yo no Tito Soy yo Y él Se quedó Con eso De que voy a predicar Y a veces Tito está en ese proceso De De entrar en sí Por unas cosas Que se afectaron Tito fue los otros días Y le dijeron Tienes que cogerlo suave Porque Estusbena Hay que operar O sea Por la misma presión De los negocios Las cosas Que hacer esto Y entonces Hoy Nos llamó así Y yo tenía Mira El versículo Que yo le tenía A ustedes Era Asegúrense De que nadie De que nadie Pague mal por mal Mejor Traten siempre De hacer el bien Tanto entre ustedes Como a todos Primera de Tesalonicense Capítulo 5 16 Ese era el versículo Que yo busqué ahí Pero yo no hablé De ese versículo Porque inmediatamente Cogimos el piano Y le dije al Señor Tú estás Y lo que el Señor Puso en mi espíritu Es Que hay gente Que cuando comprenda Que Dios está con ellos Ya dejarán De acostarse Con temor Dejarán De acostarse Con miedo Dejarán De levantarse Con miedo De que las cosas No vayan a funcionar Dios está Ponte de pie Y vamos a orar Gloria a Dios Dios es grande Si Señor Yo creo Porque mi fe Es contraria A lo que veo Y aunque mi humanidad Me lleve al desespero Yo creo en ti En tu promesa Es la que espero Yo creo Aunque mi fuerte Y duro Se me haga el camino Sé que en el valle De las sombras Estás conmigo Esperaré A lo que tú Me has prometido Yo creo Poder creer Levantar tu mano Y decir Yo creo Que Dios Está conmigo Yo le conté El testimonio Ese tema Invitaron a Abraham Y él me envió Ese video En estos días No, no Me lo envió Kirna Me envió el video Donde Abraham Está testificando En una iglesia En la iglesia De Le Abraham Está testificando Y Abraham Dice que lo invitaron A ese sitio Que era la Dicoteca de Egipto Y Abraham Dice Está hablando Él Dice Y hermano Cuando yo voy a entrar Está todo el mundo Bebiendo Todo el mundo Derrumbe Y yo Pero señor ¿Qué yo voy a hacer aquí? ¿Qué yo voy a hacer aquí? Si aquí hay un par Y aquí la gente Me van a tirar El botellazo Pero Abraham Cuando entra La persona le dice Mira Es que el hijo Cumpleaños Y el dueño Te contrató Para que tú Cantaras un tema Que a él Le puede gustar Y Abraham Comenzó a cantarle Yo creo Y Abraham dice Que él cerró los ojos Y dijo ¿Aquí me van a acabar? Porque aquí todo el mundo Está bebiendo Party Merejique salsa Reggaeton Y de repente Cuando abre los ojos Ve la gente llorando Y escondiendo los tragos Y de repente Comenzó a cantar Tengo tanto que agradecer Porque tengo un nuevo amanecer Y el testimonio Que él dice Yo entré en ese lugar Y saber que Dios va conmigo Transformó la atmósfera En el lugar Y él dice Y hoy en día Y hoy en día De ese lugar A la persona Que yo le fui a cantar Se congrega Con el pastor José Peguero Y hoy en día Ese sitio Que era una Ecló Ahora es una iglesia Cuando tú sabes Que Dios está contigo Va a transformar La atmósfera Va a transformar La atmósfera Y lo importante Cuando el gobierno De Puerto Rico Cerró 15 días La psicóloga Del estado Fue a llevar Una charla A los empleados Y yo era el segundo Que iba a dar la charla Y cuando ella habló Yo estaba pariqueado Y que yo iba a decir Dios está conmigo Cuando usted termine Ella me dijo ¿Dónde? ¿Dónde usted estudió eso? Le impactó Le impactó El fondo Seguro del estado Cuando había Un problema De la economía Que era Miguel Romero El director Y ahí habían Otros políticos Fui yo a llevar Una charla Y cuando termino La charla Veo los mismos políticos Hablando del mismo Mensaje Que yo estaba hablando El mismo Miguel Romero Que dijo en una Bueno Y si no Vamos a tener que decir Lo que dijo el pastor Llevarle esto a Jesús Y que él lo multiplique Cuando tú sabes Que Dios está contigo No te importan Los rangos Que tú veas De frente No te importa Si Golía es grande Si Dios está contigo ¿Viste eso? A Dios no lo mueve Los rangos Las rayitas No Cuando tú sabes Que Dios está contigo Tú dices La tormenta No me puede vencer Espermedad No me puede vencer Crisis No me puede vencer Los rangos No te pueden vencer Porque Dios Está contigo Padre que habita En Gloria y Morra Hemos predicado Tu palabra Yo te pido De manera especial Yo voy a orar Por esta familia Quiero que Mis hermanos Nos ayuden a orar Por toda esta casa Pastor Carlos Pastor Araquel Pastor Amarrero Vicente Que nosotros Podamos movernos Y bendecir Esta familia Estas familias Son muy especial Y vamos a orar Que el Dios Todopoderoso Los fortalezca Los renueve Y que ellos puedan Seguir viendo La gloria de Dios En su vida Como hasta ahora La siguen viendo Señor Dale fuerza Mira Miriam Mira Mirieli Mira Dios Eterno Raymond Mira el MVP Mira Señor Dios Eterno Apin Mira Lourdes Mira Aida Mira Joey Mira Yamil Mira su hermano Señor Mira toda la familia Muriel Toda esta familia Que seas tu Espíritu Santo Dios mío Depositando sobre Cada uno de ellos Fuerzas nuevas Deposita sobre ellos Aliento para continuar Renueva su fuerza Ayúdalo Dios Ayúdalo a verte En medio de los procesos Y aunque los procesos Nos nubre el entendimiento La razón Podamos entender Que tu vas más allá Que tu vas más allá Que si tu estás con nosotros Quien contra nosotros Glorificate en toda necesidad Tu traes fuerzas nuevas Ahora Mira mi hermana Elsa Hay fuerzas nuevas Ahora Mira mi hermano Señor Dios Eterno Mira a los vecinos Mira a cada vecina Dios mío Padre amado Glorificate Toma el dominio El control Y el volante Absoluto Padre Para la gloria y honra De tu nombre Espíritu de Dios Sean renovadas las fuerzas El ánimo Dios mío Padre amado Sacude de todo desánimo Toda pereza Todo espíritu de conformismo Señor Todo lo que quiere Neutralizar Que tu poder Dios mío Trasciende y mueva Y rompa Dios mío Por el poder de la palabra Todo espíritu de enfermedad Padre En el nombre poderoso De Jesucristo Declaramos salud Declaramos vida Declaramos fuerzas nuevas Sobre cada uno de ellos En el nombre poderoso De Jesucristo Amén Oiga Antes de despedirnos Está pasando algo Medio inusual Porque el miércoles pasado Estuvimos predicando En reparto Metropolitano Y al acabar Pasó Un heladero Y ahora estamos terminando Y pasa un heladero Yo creo que Los heladeros Son unos pariguayos Porque si el se queda ahí Cuando acabe el culto Todo el mundo vaya con prelado Señor quédate aquí con ellos Y ven con nosotros A nuestros respectivos hogares En la comunión Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo El pueblo que va a parciar Lo dice Buenas noches Dios les bendiga ¡Gracias!